¡Suscríbete! Quisiera amarte menos, pero no puedo, vida mía Y si dejo de amarte, desesperado es mi agonía A veces ni quisiera seguir amándote, mujer Y si dejo de amarte sin ti, no sé qué hacer No sé por qué te quiero, no puedo comprender No, no, no sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte, mujer, como yo me muero Y si dejo de amarte, mujer, como yo me muero ¿Quién me dará caricias si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansias locas como los das tú ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansias locas como los das tú Anda, 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 vámonos ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Quisiera amarte menos, pero no puedo, vida mía Y si dejo de amarte, desesperado es mi agonía A veces si quisiera seguir amándote, mujer Y si dejo de amarte sin ti, no sé qué hacer No sé por qué te quiero, no, no, no puedo comprender No sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte, mujer, como yo me muero Y si dejo de amarte, mujer, como yo me muero ¿Quién me dará caricias si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansias locas como los das tú ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansias locas como los das tú ¡Ponte un barquito! ¡Ponte un barquito compay! ¡Ponte un barquito! ¡Vamos a la plaza! ¡Vamos a la plaza!